Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos hoy en una carrera diferente. Estamos en Barcelona, estamos en la Salomon Run Barcelona. Como digo, una carrera diferente, con asfalto, tierra, escaleras, pasos por lugares emblemáticos de la ciudad Condal, como el Estadio Olímpico, el Pueblo Español... Una carrera como hicimos, diferente, que vamos a disfrutar. Y espero que os guste el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos. Nos vemos en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!